Peter Sam y la Mujer Olvidada Como Sir Handel estaba encerrado, Peter Sam tuvo que conducir la línea. Estaba emocionado y el fogonero se las vio difícil para prepararlo. Apúrate, ¿quieres? Le grunó. Cualquiera pensaría, dijo Sir Handel groseramente, que él quería trabajar. Todas las locomotoras respetables quieren, dijo Scarloy firmemente. Desearía que yo pudiera ir a trabajar. Tranquilo Peter Sam, no te apresures y estarás muy bien. Pero Peter Sam estaba en tal estado que no podía escuchar. Cuando su maquinista llegó, Peter Sam corrió a buscar los vagones. Pipi, Pipi, vamos chicas. Silbó, y aunque estuviera emocionado, no olvidó ser cuidadoso. Así se hace, queridas, gentilmente así se hace. ¿Qué dijo? Preguntó Yemayma que era un poco sorda. Dijo, vamos chicas. ¿Y él? Nos llamó queridas. Sonrieron tontamente los demás vagones. Verdaderamente, una no sabe qué pensar. Es una locomotora tan apuesta. Y joven, tan bien, tan lindo y con buenos modales. Y se fueron riendo felizmente juntas mientras seguían a Peter Sam. Peter Sam humeó en la estación solo para darse cuenta que Henry ya estaba allí. Esto no puede ser, jovencito. Dijo Henry. Yo no puedo estarte esperando. Si llegas tarde esta noche, me iré sin tus pasajeros. ¿Ah? Dijo Peter Sam, pero en secreto estaba un poco preocupado. Aún así, no pudo sentirse preocupado por mucho tiempo. ¡Qué divertido es esto! Pensó mientras daba la vuelta a su tren. Soltó vapor felizmente mientras esperaba a que el guarda soplara su silbato y ondeara su bandera verde. Peter Sam resopló felizmente fuera de la estación cantando una pequeña canción. Soy Peter Sam y conduzco este ramal. 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 Las personas saludaban mientras pasaba las granjas y cabañas, y dio un ruidoso ruido en la escuela. Todos los niños salieron para verlo resoplar por ahí. Agnes, Ruth, Gemayma, Lucy y Beatriz estaban disfrutando el viaje también. Es engreído, troc troc, pero es lindo, troc troc. Es engreído, troc troc, pero es lindo, troc troc. Cantaron mientras rodaban por los rieles. Le estaban agarrando cariño a Peter Sam. Todas las tardes tenían que esperar una hora en la estación cercana al lago. El maquinista, el fogonero, y el guarda solían traer algo de la dama de los refrescos e iban a sentarse en Beatriz. La dama de los refrescos siempre regresaba a casa en este tren. Ese día el tiempo pasó muy lento para Peter Sam. Finalmente su maquinista y fogonero volvieron. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Deprisa, por favor! ¡Deprisa, por favor! Silbó a los pasajeros que vinieron paseando de vuelta a la estación. ¡Qué horrible sería si perdiéramos el tren de Henry! Pensó. El último pasajero llegó. El guarda estaba listo con su bandera y su silbato. La dama de los refrescos caminaba por la plataforma. Entonces sucedió. El guarda dice que Peter Sam fue demasiado impaciente. Peter Sam juró que había escuchado un silbato, sea como sea a Ramko. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Tutente! 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 Gritaron los vagones. ¡No dejaste atrás! ¡No dejaste atrás! El guardia silbó y ondeó su bandera roja. El maquinista, mirando hacia atrás, vio a la dama de los refrescos gritando y corriendo tras el tren. ¡Maldita sea! ¡Gruñó Peter Sam mientras se detenía! ¡Ahora de seguro ya perderemos el tren de Henry! La dama de los refrescos subió a Beatriz y arrancaron otra vez. ¡Llegaremos tarde! ¡Llegaremos tarde! Jaleaba Peter Sam frenéticamente. Su maquinista tuvo que cuidarlo constantemente. ¡Tranquilo, chico! ¡Tranquilo! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Deprisa, por favor! ¡Deprisa, por favor! Silbó Peter Sam en las estaciones. Y llegaron a la estación justo cuando Henry resoplaba en el andén. ¡Hurra! ¡Después de todo lo logramos! Y soltó vapor con alivio. ¡Nada mal, jovencito! Dijo Henry activamente. La dama de los refrescos sacudió su puño a Peter Sam. ¿Qué tratas de hacer dejándome en estación? Demandó. Lo siento, señorita de los refrescos, pero estaba preocupado por nuestros pasajeros. Y le contó lo que Henry había dicho. La dama de los refrescos rió. ¡No seas tonto! ¡Ay, no se atreviera a irse! ¡Tiene que esperar! ¡Es una conexión garantizada! ¡Ajá! Bueno, bueno. ¿Y dónde está Henry? Dijo Peter Sam. Pero Peter Sam estuvo tarde esta vez, pues Henry se había ido riéndose.